En San Blas, alojate en cabañas Lazoñada a 50 metros del mar, dormitorio con cama matrimonial y con camas individuales, televisión por cable, heladera, freezer, baño completo, pileta, estacionamiento interno, quincho con parrilla y asador criollo. Comunicate el teléfono 1115-6156-4544 o visita www.pescarensanblas.com.ar en Facebook Cabañas Lazoñada Bahía San Blas. ¡Suscríbete al canal!